Grupo Fórmula presenta Ciro por la mañana El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país Ciro por la mañana El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país Y cuando vienen ya las cifras anualizadas 88 personas asesinadas ayer en el país Los estados con más asesinatos ayer fueron el de México y Guanajuato con 10 cada uno Hubo un crecimiento de la población económicamente activa De acuerdo con lo que ha reportado temprano el INEGI Hoy estarían trabajando en México 59 millones y medio de personas Contra... son 2 millones más de las que lo hacían hace un año Ahí hay un buen dato Y bueno, el matrimonio igualitario ya está aprobado en todo el país El Congreso de Tamaulipas Tamaulipas era la entidad que faltaba Votó ayer Con una clara mayoría Y bueno, está ya en las 32 entidades en todo México Es legal el matrimonio igualitario Ayer también en Quintana Roo Se aprobó la despenalización del aborto Hasta antes de las 12 semanas Son 10 ya las entidades en México Donde es legal interrumpir el embarazo Vamos a hablar con la abogada Mabeli Quien en junio denunció a Rafael Gregorio Gómez Cruz Extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por Agresión Sexual Ayer el gobierno de la Ciudad de México informó Que esta persona murió aparentemente por suicidio Tendremos esa información Parte de lo que presentaremos hoy Más las entrevistas con los personajes esenciales De la vida pública en México Más lo que se vaya acumulando En las próximas tres horas Estamos en Twitter Arroba Ciro Gómez L En Facebook Ciro Gómez Leiva En Twitter Radio Guión Bajo Fórmula Y en Facebook también Y en Instagram Radio Fórmula Quédense con nosotros Estamos por la mañana Hacemos una pausa Y al regresar con todo esto Comenzamos 7 con 10 Manuel, buenos días Ciro, por la mañana Buenos días Buenos días a todos en Grupo Fórmula Bueno, pues decías hace unos minutos Ciro sobre los datos negativos Que tienen que ver con los conteos Que pues con todo y todo Hacen fiscalías y procuradorías En la República Mexicana En los diferentes estados Asesinatos todos los días 88 Decías de ayer 9 por ejemplo En Chihuahua 5 en Baja California 10 en el Estado de México Otros 10 asesinatos En Guanajuato 8 en Jalisco 8 en Michoacán 6 en Zacatecas ¿Por qué no? 4 en el Estado de Morelos 4 en Oaxaca En fin, por todos lados Ayer el Secretario de Gobernación Decía en uno de sus recorridos En la República Mexicana Que de acuerdo con los datos que tenía Íbamos a volver a ver Números a la baja De acuerdo con la forma En la que ellos presentan La Secretaría de Seguridad Pública Estos conteos Pero si uno revisa Ciro, por ejemplo El total Nada más el total De los números que presentan Estas cifras Mesa de todos los días Septiembre tuvo 2 mil 329 Si hacemos caso Solamente a las láminas Que tienen que ver Con estos registros Todos los días Al día 26 de octubre Ya vamos en 2 mil 47 asesinatos Es decir Solo quedan 282 personas más Por asesinar Para que sean las mismas Que en las cifras De estas láminas Del mes de septiembre Un promedio De 56 por día Y desafortunadamente Los últimos días Han tenido Por ejemplo El de ayer 86 El anterior 91 El anterior 82 El anterior 90 El anterior 76 El anterior 77 Es decir Ese promedio De 60 personas por día Hace varios Hace varios Si lo que está superado Entonces Pues ya veremos Como se presentan Por allá Del 20 de noviembre Los números finales Pero Pues todo parece indicar En estos números En estos promedios Pues que va a superar Por lo menos Emparejar La cifra de muertos Desafortunadamente Personas asesinadas Del mes de septiembre Por otra parte Aquí que era Tirar como fuera La llamada Verdad histórica Que había prevalecido Y que creo que sigue Prevaleciendo Hasta el día de hoy Esta versión En la que se quiso Imputar Imputar como fuera Al ejército Y en buena medida Las pruebas Eran Unas conversaciones De Whatsapp Ahora vamos a entrar Al artículo Del New York Times Pero nada más Recuperando hoy Y que no digan Que esto es Nado sincronizado Ni que Estas columnas Las dictó ¿Quién? Murillo Karam Desde Terapia Intensiva Tomás Cerón Desde Su exilio En Israel Felipe Calderón Que ni Tiene que ver Ya no le tocó esto Enrique Peña Nieto ¿Quién habría dictado Estas columnas? Hoy escribe Carlos Marín En Milenio Chamaquearon Cañón A Encinas Carlos Puch También en Milenio ¿Cómo no hacer justicia? Segunda temporada Raimundo Rivapalacio Renuncie En Eje Central Renuncie Subsecretario Encinas Está también Héctor de Mauleón En el Universal Alejandro Encinas En Leña Verde Jorge Fernández Menéndez En Excelsior Ayotzinapa Las pruebas fabricadas Leo Zuckerman En Excelsior El gobierno El observador Mintió sobre los 43 De Ayotzinapa Cosa que aquí lo dijimos Absolutamente En su momento Luego se hizo un escándalo Porque se dieron A conocer Algunos pantallazos De Whatsapp Muy escandalosos Y nosotros decíamos ¿Y esas son las pruebas? Supuestos Investigadores Serios Rigurosos Están dando Por buenas Esas pruebas ¿Qué dice el New York Times? El Times Titula Su trabajo ayer El caso Ayotzinapa Se resolvió en México Hasta que las pruebas Se desmoronaron Un trabajo De Natalie Kitroev Ronen Bergman Y Oscar López Dice El presidente López Obrador Dijo que su gobierno Al fin Había resuelto El misterio Detrás de la perturbadora Desaparición De los 43 estudiantes En agosto El gobierno dio a conocer Apenas en agosto El reporte De una comisión De la verdad Que indicaba Que tras haber sido Secuestrados En 2014 Los estudiantes Fueron asesinados Por narcotraficantes Que operaban En conjunto Con la policía Y el ejército Se giraron Órdenes de aprehensión Sin embargo El caso se ha desbaratado Desde entonces Se desecharon Órdenes de aprehensión Giradas en contra De sospechosos Militares clave El fiscal principal Renunció Y ahora La columna vertebral Del nuevo explosivo Reporte del gobierno Está en duda En una entrevista Con el New York Times El líder De la comisión De la verdad Dijo que mucho De lo que se presentó Como evidencia nueva Y crucial No pudo verificarse Como real Hay comillas Hay un porcentaje Importante Muy importante Que todo está Invalidado Así lo declaró El Times Al New York Times Alejandro Encino La extraordinaria Admisión Junto con una revisión De documentos Gubernamentales Una grabación Inédita hasta el momento Y entrevistas Con personas Involucradas En la indagatoria Indican Cómo La prisa del gobierno Por entregar Respuestas Resultó Una serie De tropiezos Una comisión De la verdad Que confió En pruebas Sin sustento Y una investigación Penal Que privó A la fiscalía De sospechosos Clave La presión Venía desde El nivel más alto El presidente De México Andrés Manuel López Obrador Anunció En junio Que su gobierno Sabía Lo que había ocurrido A los estudiantes Desaparecidos Y que ese año Este año Resolvería el asunto Aunque los investigadores No habían certificado Las pruebas aún Pero las dificultades También surgieron De la disfunción Al interior del gobierno Donde los funcionarios Que investigaban el caso Retuvieron información clave Unos de otros Unos de otros Perjudicando su propio caso Luego de la victoria Política La promesa De campaña De cerrar Al fin Una herida abierta En el país Se ha convertido En un inconveniente Para el presidente En tanto que las familias De las víctimas Han criticado Duramente al gobierno Por no entregar Ni verdad Ni justicia Tenían que haber hecho Algo impecable Y no lo hicieron Declaró también Al New York Times Santiago Aguirre El abogado principal Que representa Las familias De los estudiantes Desaparecidos Termina pareciéndose Mucho a lo de antes Salir sin verificación Más por política Que por convicción De tener ya esclarecida La verdad Escribe Carlos Marín Decía en Milenio Su columna titulada Chamaquearon Cañona Encinas Y leo Leo el primer párrafo De Carlos Marín En su reportaje De ayer Sobre la desaparición De los jóvenes De Ayotzinapa Tres reporteros Del New York Times Revelan Una grave Y escandalosa Confesión Del subsecretario Gobernación Alejandro Encinas Presidente De la frustrante Comisión Para la verdad Y acceso a la justicia Dos puntos Comillas Lo que leías tú Hay un porcentaje Importante Muy importante Que está todo Invalidado Encinas Se refiere así A los pantallazos Más de ochenta millones Llegó a decir De teléfonos celulares Cuyos contenidos Fueron tomados En serio Para continuar La cacería Y encarcelamiento De ex servidores Públicos Sigue Va dando detalles De este trabajo Y concluye Carlos Marín Pese Y contra todo Basándose En tan descomunal Patraña Encinas Adelantó Conclusiones Falsas Que en comparación Con la abortada Y cochina Verdad alternativa Verdad alternativa Que se fabricó Dejan la esencia De la detestada Verdad histórica Vivita Coleando Y rechinando De limpio ¿Qué demonios Es esto? ¿Qué fue Lo que se presentó En agosto? Perdón Pero lo dijimos aquí Había una urgencia De este Gobierno Por hacer algo Porque venía El 26 de septiembre Octavo Aniversario Luctuoso De la desgracia De la tragedia De Iguala Ayotzinapa Y nosotros dijimos No Puede ser No se puede Construir una versión Con esos elementos De prueba No se puede Saltaron Por supuesto Los Que pasan lista Por los desaparecidos De Ayotzinapa Los que han hecho Un movimiento político De esto Los que han lucrado Con el tema Que además nos pedían Que nos disculpáramos Por poner En duda Esta información Y vean hoy En lo que se ha convertido Ahora se entiende El por qué La Fiscalía General De la República Al revisar bien Los expedientes Echó para atrás Una gran cantidad De Órdenes Solicitudes de orden De pensión Otorgadas Y aquí la pregunta Es por qué Está Por qué Está Esta mañana En un hospital Pero preso Jesús Murillo Karam ¿Qué fue lo que ocultó? ¿Qué fue lo que ocultó? ¿Por qué están presos Los cuatro militares En el campo Militar Son cuatro o cinco Son cuatro Los cuatro militares En el En el campo militar Número uno ¿Por qué están presos? Por estos pantallazos Por estas versiones De que alguien Dijo Que Le habían Dicho Que un militar Había Juntado Un grupo De normalistas Y los había Matado ¿Qué desastre? Nosotros aquí Nunca le decimos A nadie Que pida una disculpa Pero Después de esto ¿Quiénes son Los que tendrían Que pedir una disculpa? Y ese Es el estado De derecho Ese es El país Que tenemos Hoy Donde lo político Todavía Se puede Imponer Sobre Lo legal No es Ninguna sorpresa Y hoy lo destacan También algunos medios Ayer se dio A conocer La clasificación En estado De derecho Que todos los años Da A conocer El World Justice Project Es el El índice De estado De derecho En el mundo ¿En qué lugar Quedó México Manuel? 115 115 ¿Y cómo no? Y supongo Que no aplicaron Esta Atrocidad Del llamado Informe De la Comisión De la Verdad Del caso Ayotzinapa Que se presentó En agosto Supongo que Cuando hicieron Este índice Ya no incluyeron Eso Y bueno Pues no es sorpresa ¿En qué lugar Está México? 115 ¿Qué países Están atrás De México En estado De derecho? Haití Congo Afganistán Camboya Venezuela Y no por mucho En cambio México Está lejísimos De Y va de nuevo Dinamarca Dinamarca Que es Primer lugar Sistema de salud Noruega Que es Segundo Finlandia Tercero Suecia Cuarto Y los Países Bajos Quinto México 115 Terrible Y bajando Ciro Y pues sí Y lo dijimos Aquí Lo señalamos No puede El señor Alejandro Encinas Estar sacando Presos De las cárceles Pidiendo que Se los presten Para que Declaren Que es Sobre el caso Yotzinapa Y nadie Dijo Nada Por cierto Alejandro Encinas Se comprometió A darnos una Explicación De eso Lo hizo Y él lo sabe Personalmente Él me llamó Personalmente Y no cumplió Y dijo Dame tiempo Yo te voy a Lo entendemos Es su trabajo Y después Se basaron En lo primero Que encontraron Y con eso Armaron un caso Me sorprende Que hayan convencido A la Fiscalía General De la República De En un principio Admitir Ochenta y tantos Ochenta y cuatro Ochenta y seis Ochenta y seis Y todo quedó En un comunicado Todo está registrado Todo está perfectamente De las cuales Cuántas quedan vigentes Cuatro Pues cuatro Cumplimentadas Porque se entregaron La cuota Que se entregaron Uno ya estaba detenido Por otro caso Hace un año Cuatro militares Y Jesús Murillo Karam Y la pregunta Esta mañana es ¿Por qué Está preso Jesús Murillo Karam? ¿Por qué Están presos Los cuatro militares? Miriam Buen día ¿Qué tal Ciro Manuel? Buenos días Pues sí Revela Este Este diario New York Times Una declaración Que Que ya Veíamos En los hechos De Alejandro Encinas Señalando Que no se habían comprobado Estas pruebas Una y otra vez Desde que salieron Y se filtraron En su totalidad Las conversaciones Que vienen En este informe Que presentan En agosto Ya resultaban Algunas de ellas Inverosímiles Porque del contenido De la propia investigación Inicialmente PGR Y ahora Fiscalía General De la República Estos testimonios Eran contradictorios Incluso Con la secuencia De los hechos No habían sido Verificados Por el grupo De expertos Independientes Tampoco Y esto lo dijeron Ellos muy claramente En el último informe Que presentaron El mes pasado Ciro No hemos verificado Esta información Los papás Les pidieron Que hicieran Una verificación Con un experto También en un técnico Y estamos Una verificación Con un experto También en un técnico Y estamos A la espera Ya tendrían Que presentar En estos días La evaluación De este informe Y sobre todo De estas conversaciones Sobre los cuales Los padres Se molestaron Recordarás Que previo Al 26 De septiembre Las manifestaciones Las manifestaciones De esta semana Previa Fueron violentas Y con reclamos Contundentes Ciro ¿Por qué? Porque cuestionaban Este informe De Alejandro Encinas Y cuestionaban Cómo se había filtrado Estas conversaciones Estos pantallazos Que el señor No podía explicar Cómo las había obtenido Y ni siquiera Se había hecho El trabajo mínimo Que debe hacer Cualquier autoridad Que es verificar Con peritos Y determinar La veracidad Antes Antes Siquiera Deben ser presentados A los padres De familia Ramundo Rivapalacio Hace hoy En su columna Corrijo Dije que La había publicado En Excentral Medio que el dirige Pero no Está en el En el financiero Con Te acuerdas Del caso Del diamante De Tijuana Después del asignato Colosio Cuando el entonces Fiscal Miguel Montes Presentó Ante los medios De comunicación Una versión De que Colosio Había sido Emboscado Allá en Lomas Taurinas Porque un señor Se tiraba El clavadista Y otro Lentes Le abría Paso A Mario Aburto Todo por un video Que parecía Muy creíble Poco a poco En un par de meses Se fueron Desmontando Esos hechos Y Miguel Montes Reconoció Que se había equivocado Eran otros tiempos Eran los tiempos De la degradación De la mentira Y demás Pero el fiscal Especial Primer fiscal Especial Del caso Colosio Miguel Montes Por cierto Un abogado Muy respetable Y ahí está Su trayectoria Antes de este caso Y después de este caso Tuvo Que aceptar Que se había equivocado Meses después Deó a conocer La versión Del asesino Solitario Que Mario Aburto Había actuado En solitario Y de eso Pasaron ya 28 años Y la versión Del asesino Solitario Se mantiene Al día de hoy Nadie ha Logrado probar Otra cosa Bueno El caso Encinas El caso de agosto De Encinas La verdad alternativa De Alejandro Encinas Se está convirtiendo En un diamante De Tijuana Exactamente Dudo mucho Que Alejandro Encinas Dudo mucho Aquel Alejandro Encinas Que conocimos Aquel que peleaba En desventaja En esos años Por cierto En los años noventas Contra el aplastante PRI Quizá lo hubiera hecho Este Alejandro Encinas No Reconozca Clara Y abiertamente Que se equivocó Y no solo En una declaración En el New York Times Lo dudo mucho Y como dice Raimundo Riva Palacio Hoy en el Universal Con estas pruebas Se trató De construir Una verdad alternativa Y ve lo que Ha ido saliendo Desde entonces Y le pide Encinas Que renuncie Escribe al final De su columna Raimundo Riva Palacio Tarde o temprano Encinas Estará ante un juez Porque La probable Impunidad Que le extenderá López Obrador Es finita Encinas No tiene la calidad Moral de Miguel Montes Pero debería renunciar Sin embargo Ni siquiera Se ha dado cuenta Del tamaño De su error Como demuestra La afirmación Al New York Times De que su investigación Está respaldada En otras pruebas Sólidas Salvo La que iba a cambiar La verdad Sobre el caso Ayotzinapa Pruebas Pruebas Ciro Como lo vimos En las acusaciones Contra los cuatro militares Están basadas Ciro Se llevó a proceso A cuatro militares Sobre todo Con testimonios De testigos Colaboradores Protegidos Como les llaman Comúnmente De testimonios Señalándolos En Supuesto Contubernio Con el crimen Organizado En Iguala Hay que recordar Y esto lo aclararon Muy bien los abogados El informe Del informe De Alejandro Encinas No se desprenden Las órdenes De aprehensión Pero Si fue Y ese era el reclamo También de los abogados Y los papás De los cuarenta y tres Desaparecidos Cuando sale Encinas Y de estas declaraciones Y a las horas Se da la detención De Jesús Murillo Y a las horas Sabemos que hay Ordenes de aprehensión Contra cuatro mil Y contra militares Una veintidón de militares Pareciera que estas órdenes Se desprendieron De su informe ¿Cuándo? ¿Cuándo no fue así? Pero pareciera Ellos hicieron Todo el escenario Para que pareciera Que la información Que revelaba Alejandro Encinas Era tan trascendente Importante Y corroborada Que llevaba A varios personajes A la cárcel Y no Y no Por supuesto No fue así Y sí Se desbarata Se desbarata el caso Nosotros lo discutimos Varias veces aquí Ciro Fuertes discusiones Con una de las personas Que viene aquí A colaborar Como Epigmenio Embarra Y lo dijimos Lo dijimos Desde el primer momento Esas pruebas Son endebles Y ocho años después Pasado ya El veintiséis De septiembre La esencia De la llamada Verdad histórica Presentada En noviembre Del dos mil catorce Y en enero Del dos mil quince Se mantiene Tal cual Los jóvenes Secuestrados Y asesinados Por un grupo Criminal Y luego Sí Hay Lo que se equivocó El entonces Procurador Jesús Murillo Yo cara maldecir Que todos Habían sido incinerados Pero finalmente Lo esencial Lo central Es que los jóvenes Fueron interceptados Por grupos criminales En colaborar Con la complicidad Y el apoyo De policías locales Al gobierno Al gobierno Al gobierno Le pareció buena idea Esto de que fue el estado Fueron los militares Muy bien Hay cuatro militares Esta mañana En la cárcel Que no deberían estar ahí No, correcto Hay un hombre Debatiéndose entre la vida Y la muerte Que fue procurador general De la república Cuya investigación En lo esencial Se mantiene vigente Esta mañana Y está Preso Ese es el México De hoy Vamos a regresar al tema Después de un corte Pero antes Bueno, antes Y nada más informar Detalles sobre un operativo Que se dio en las últimas horas Aquí muy cerca En Coyoacán En contra de vendedores ambulantes ¿En dónde? De drogas Sí, muy cerca En la zona de Santo Domingo Perdóname Sí, sí En Santo Domingo En la alcaldía de Coyoacán Esto derivado Así lo está informando La Secretaría de Seguridad Ciudadana De un reportaje Que se presentó Aquí en tu programa En la televisión Y aquí en la radio Donde se aprecia A varios sujetos A ver si podemos verle A las fotografías ya Vendiendo Pues narcóticos Derivados de las constantes denuncias Se da cumplimiento Con legalidad Para erradicar Leo textual Esta tarjeta informativa Que nos facilita Seguridad pública Para erradicar el delito Contra la salud En la modalidad De narcomenudeo Se detuvo Pues a un hombre Vendiendo sustancias Estupacientes La detención Arrojó una carpeta Ya abierta Se portó la detención Se amplió la investigación Dio como resultado Una casa utilizada Por el delito De narcomenudeo La cual presenta Ya orden de cateo Así que bueno Pues están los alias Del Cabre El Manotas Estos hombres Que venden droga Y pues se trabajó En las últimas horas Sirio este domicilio Allí en la calle De Ilama Sin número visible Colonia Pedregal De Santo Domingo Alcaldía Coyoacán Aquí en la Ciudad de México Bueno Dice Bueno no dice Está en En Palacio Nacional Alejandro Encinas Alejandro Encinas Que va a hablar De derechos humanos Vamos a ver Que dice De derechos humanos Alejandro Encinas Encinas A ver si le preguntan Sobre el tema Ayotzinapa Y también A ver si nos dan Respuesta A las preguntas Que hacíamos anoche En la televisión ¿Qué fue lo que pasó En Ese poblado De Hidalgo El domingo Donde Enviaron a dos Agentes ministeriales Sí A como dicen A cumplimentar Cumplimentar A ejecutar Dos órdenes de pensión En una zona de Huachicol Aunque ya no existe El Huachicol Ni arriba ni abajo Ni arriba ni abajo Y los pobladores Entre comillas El pueblo bueno Dijeron que El pueblo bueno Dijeron que iba A secuestrar La misma idiotez De cada vez La misma idiotez De cada vez Lo lincharon Y lo mataron Ante A cuando menos Al final De Con estos golpes Hasta la muerte Al menos en el momento final Con la presencia Claro De policías municipales Que no hacían nada Y de Uno o dos Guardias nacionales Por lo menos Que no hicieron Nada No se hicieron Tomaron notas Bueno tomaron notas Preguntábamos anoche ¿Qué fue eso? ¿Complicidad? ¿Pasividad? ¿Miedo? ¿Ineptitud? ¿Ineptitud? ¿O la interpretación Del abrazos No balazos? Volvemos 7.35 7.40 Gracias por sus comentarios Leíamos hace unos momentos Parte de las columnas De Carlos Marino Y en Milenio De Raimundo Riva Palacio En el financiero Mencionamos que también Leo Zuckerman En Excelsior Carlos Pusch En Milenio Héctor de Mauleón En el Universal Hablan sobre Pues estas declaraciones De Alejandro Encinas Que se dieron a conocer Ayer en un trabajo Del New York Times Y la coincidencia Como un denominador De estos artículos Es Yo diría Es El título De la columna De hoy También sobre el tema En Excelsior De Jorge Fernández Menéndez Ayotzinapa Las pruebas fabricadas En Uno o dos días Después De que se dio a conocer Este informe De la Comisión De la Verdad Hace un par de meses Mediados Mediados Finales De agosto Hablamos con Jorge Fernández Menéndez Y Jorge nos dijo Esencialmente Lo que Tiene contenido Este trabajo Del New York Times De ayer Aunque no conocía Desde luego No se tenían Estas declaraciones De Alejandro Encinas Y creo que lo trazas Hoy Punto por punto En tu columna En Excelsior Jorge Jorge Fernández Menéndez Gusto en saludarte Buen día Ayotzinapa Las pruebas fabricadas Jorge Un placer Ciro Como siempre Contigo Y con todos los amigos Y si Lo verdad Es que Lo que sucede Lo que es En el informe Que presentó Encinas Y en las declaraciones Posteriores Porque No es solamente El informe Hay declaraciones Que no son Pláticas de café Declaraciones oficiales De Encinas Sobre asesinatos Estudiantes Aquel informe Sin testar Que se filtró Oportunamente Se hacían Una serie De afirmaciones Que eran Decíamos Inverosímiles Y decíamos Que eran Inverosímiles No solamente Por el contenido Por la forma En que estaban Escritas Por lo que Se decía Ahí Sino porque Que servían Esas capturas De pantalla Que no sabíamos Si eran Capturas Ahí se hablaba A veces De grabaciones A veces De capturas Que te decía Tener Misteriosas Que decía Tener Encinas Originalmente Dejaban de lado Lo que es La prueba central Me parece En toda esta historia Que son aquellas Capturas De pantalla De Blackberry De conversaciones De Blackberry Que había entregado La DEA Un año Cerca de un año Después De que se había Cometido Aquel crimen Y era tan Inverosimilidad Tan de dichos Todo Que dijimos Este informe Finalmente Se va a caer Y recuerdo Que pusimos Un ejemplo Que a mí me parecía Muy cercano Quizás a otros No Pero por la edad Pero que es El de Chapa Besanilla Con las investigaciones Del asesinato De Carlos Salinas Y de José Francisco Ruiz Mancilla Que primero Se decidió Quien El asesinato De Culpable De Colosio Y de De Carlos Salinas Dije no Es la hora Pero De Luis Donaldo Colosio Y José Francisco Ruiz Mancilla Y bueno Primero se decidió Quien era el culpable Después Se trató Se detuvo Después se trataron De buscar pruebas Y es exactamente Si relatamos Si vemos ahora El relato Es exactamente Lo que volvió Ocorriar ahora Bueno Dices al final De tu columna Encinas Ahora sí Mandó a verificar El contenido De su prueba estrella Y reconoció Ante el New York Times Que Comillas La fuente Podría haber Fabricado Esas capturas Se cierran Comillas Y concluyes Con esta frase Eran pruebas Fabricadas Por mucho menos Que eso Cualquier otro Investigador Estaría De patitas En la calle Y otros Hasta procesados Jorge Sin embargo Alejandro Encinas Está en este momento En el Palacio Nacional Hablando De derechos humanos Sí Pero bueno Eso ocurre Cuando tú tienes Un gobierno Que es 90% Lealtad Y 10% Capacidad Es muy difícil Pero mira Es un tema Central Alejandro Encinas No es un investigador Nunca lo ha sido Es un político Que quería Que quiere llegar Con este tema A objetivos políticos No puedes Tú como investigador Decir que tienes 467 Capturas De pantalla Que determinan Y cuentan Exactamente Todo lo que pasó En Ayotzinapa Él las recibió En abril Estamos en los últimos Días de octubre Y no haberlas verificado No puede ser Que no las hayas Presentado A un peritaje Forense Cuando estás Trabajando Con una Fiscalía general Y con una Fiscalía especial Que tiene Peritos forenses Como para verificar Si las capturas De pantalla Son reales O no La propia Mira Hemos tenido Montones de diferencias Con el grupo Interdisciplinario Pero el grupo Interdisciplinario Tuvo la sensatez De decirle Los mismos personajes Que se supone Que hablan En estos mensajes Y que hablan En estos otros mensajes Que nosotros tenemos No tienen No tienen El mismo lenguaje Desde el día Uno Que aparecieron En aquel informe Notestado Que publicó Penelain Reforma Algunos mensajes La hija De José Luis Abarca Que extrañamente Relataba Con lujo De detalles Que habían hecho Con los estudiantes Y como lo habían matado En un supuesto Mensaje telefónico Desmintió Que ese número Fuera de ella Que ese mensaje Fuera de ella Que ella tuviera Una sola amiga Que se llamara Como decía Que Sí, sí Se perdió Perdió Entonces Me parece Que como investigador Perdón Alejandro Encinas No sirve Quizás Que le pongan A defender Temas electorales Que es lo que sabe Lo que ha hecho En su vida Bueno Pues muchas gracias Jorge Ayotzinapa Las pruebas fabricadas Muchísimas gracias A ti Un abrazo a todos Gracias Gracias a Jorge Fernández Menéndez Su columna de hoy En el Excelsior ¿Qué dice Alejandro Encinas? Ya está hablando Ahí en Palacio Nacional Sofía Buen día Buen día Buen día Buen día Manuel Ya está hablando El subsecretario Alejandro Encinas Dice que va a presentar Un resumen Un informe resumido De todo lo que hace Su subsecretaría Que tiene varias áreas Van a presentar Cada uno De los trabajos Que hacen Y comienza Con el tema De personas desaparecidas De esta crisis forense Que hay en el país Dice Alejandro Encinas Que el estado Había sido omiso En localizar A las personas Desaparecidas Y con eso Con eso empieza Con los trabajos Que están haciendo En cada uno De los estados Con lo que se requiere Con el reclutamiento De personal Que están haciendo Para localizar Las personas Para identificar Los cuerpos De personas desaparecidas Pero en eso También una referencia Fue un crimen Víctimas Los asesinos De revisar De revisarlas De acuerdo De acuerdo De acuerdo Con la propia hipótesis Que presentó Alejandro Encinas El propio abogado Que los ha acompañado Por ya todos estos años Vidulfo Rosales Y se supone Que en esa reunión Hubo reclamos Una reunión Dos, tres horas Una cosa así Hubo reclamos Por parte incluso Del presidente Porque Y esto lo decía Ayer antier Vidulfo Rosales Allá en el estado De Guerrero Pues por estar en contra De la militarización Que se lo reclamó Pero quedaron Dos compromisos En la mesa Por lo menos Así dos compromisos Reconocidos Uno El tema de Valorar Si el señor Gómez Piedra Que es el actual Fiscal Para este caso Especializado Por parte de la Fiscalía Pues de Ayotzinapa Puede ser él O pueden ellos Proponer a alguien Me refiero A los padres De Ayotzinapa Y que se valore Algo que los periódicos Pues otra vez Pues toman Como dice el presidente Se pueden reactivar Las horas de presión Sí Pero al se pueden reactivar Las horas de presión También pueden no reactivarse Si no es Ese es el punto Entonces que en una reunión Dentro de un mes Se verá qué cosa sucede Bueno Cambio de tema Buenas cifras De empleo Las que se van a conocer Esta mañana O no Mari Carmen Las que dio a conocer El Inegi Buenos días Mari Carmen Cortés Muy buenos días Son cifras muy similares A las de Son buenas Son cifras muy similares A las de A las de Agosto Que reportó El Inegi Estamos hablando De un ligero descenso En la ocupación Económicamente activa En la PEA Que bajó De 59.7 millones A 59.5 200 mil personas El mes pasado Tenían una tasa De participación De 60% Ahí está En 59% 59.6% Hay un ligero descenso Pero sigue siendo Buenas cifras Esto es en relación Septiembre Agosto En relación A septiembre De 2021 Hay un crecimiento De 2 millones De personas En la población Económicamente activa Lo cual es Una buena cifra Esto quiere decir Que la economía Se mantiene Estable Finalmente No hay un descenso Para desgarrarse Las vestiduras En estas cifras De ocupación Lo que sí Pues que también Es muy similar Al mes pasado La economía Informa A los que No están Contratados Formalmente Estás hablando Que 67.4 Tienen Son personas Ocupadas Trabajadores Subordinados Renumerados Y el 23.4% Trabajaron De forma independiente Esta cifra Es ligeramente Superior A la del año Pasado Pero Digo A la del mes Pasado Pero también Es prácticamente El cambio Es ligeramente El mismo Era 23.4% Que se tenía Entonces Estamos hablando De una estabilidad En las cifras De empleo No hay un crecimiento Y una ligera Baja Nada más Bueno Bueno Pensamos que Eran mejores Noticias Bueno Lo mejor Es que siga Creciendo Y no Descendiendo Pero con Un descenso Que es prácticamente El mismo Tampoco es Como para Te digas Ay mira Cuánto No Es prácticamente Lo mismo Y ojo En diciembre Si hay un descenso No sé Si a partir De noviembre Pero siempre Hay una baja En el mes De diciembre En la creación De empleos Entonces Que siempre Se pierde Vamos a ver Ahora Con la ley Generalmente Se perdía Con el absorcio Y vamos a ver Ahora que no En la ley Absorcio Debe ser menor Por la pérdida De empleos Pero en general Bien Muchas gracias Muchas gracias Gracias Maricarmen Gracias a ustedes Buen día Vamos a pausa Siete cincuenta y cinco Volvemos Ocho de la mañana De Yanira Buenos días Buenos días Ciro Buenos días Manuel Vamos con la información Alejandro Encinas No es investigador Y nunca lo ha sido No puede decir Que tiene Cuatrocientas sesenta y siete Capturas de pantalla Que determinan Y cuentan Todo lo que pasó En Ayotzinapa Y no las haya presentado A un peritaje forense Aseguró por la mañana Jorge Fernández Menéndez Después de que El subsecretario De derechos humanos Declaró al periódico De New York Times Que mucho de lo que se presentó Como evidencia nueva Y crucial Sobre la desaparición De los estudiantes No pudo verificarse Como real En septiembre La población Económicamente activa Fue de cincuenta y nueve Punto cinco millones De personas De acuerdo con la Encuesta Nacional De Ocupación y Empleo Que presentó esta mañana El Inegi Dicha población Es superior en dos millones A la de septiembre De dos mil veintiuno Ayer fueron asesinadas Ochenta y ocho personas En México De acuerdo con cifras Preliminares publicadas Esta madrugada Por la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Los estados más violentos Fueron el Estado de México Y Guanajuato Donde se registraron Diez homicidios dolosos En cada uno Y en estos momentos El dólar interbancario Se cotiza en diecinueve pesos Con noventa centavos Bueno, los recorridos Los recorridos Del Secretario de Gobernación Ya van avanzados Hoy estará En el Estado de Colima Durante la mañana Y por la tarde Va a La Paz Por lo pronto Para mañana viernes Está agendado El Estado de Durango Faltará algún otro Pero entonces Es Colima Perdón, sí Colima La Paz hoy Mañana Durango Ayer decía el Secretario Que estaban ya dos En los congresos Que habían aprobado Esta modificación Para la legalización O la ampliación De la actividad De Fuerzas Armadas Del veinticuatro al veintiocho Y más o menos Otros tres Decían al lunes Pero pues va muchísimo Más rápido Entonces, bueno Seguramente antes O durante el fin de semana Los diecisiete congresos Que le den la constitucionalidad Estén cumplidos Y pues le va a sobrar tiempo Para este recorrido Pero ya Ya va bastante adelantado Secretario de Gobernación Hoy el secretario De la Defensa El general Luis Cresencio Sandoval Pues está convocando Ciro Para la inauguración Del Centro Integral De Evaluación Esto es al interior Del campo militar Número uno Así que por allá Va a haber actividades Hacia las once De la mañana Por parte Del secretario De la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval Ciro Y un poquito más adelante Vamos a tener información Procesos actualizados Que tienen que ver Con Genaro García Luna Mucho ruido ayer Por un documento adicional Que la Fiscalía Ha puesto a disposición Pues del juez Y por supuesto La defensa De Genaro García Luna Con supuestamente Más pruebas Que supuestamente Dicen que recibió dinero Y bueno Pues de eso se trata El tema de la Fiscalía Vamos a tener detalles De Ciro Sobre un amparo Que recibió Hace no mucho Esto es en el mes De septiembre Un amparo Que no ha podido Combatir la autoridad Ni la Fiscalía De la República Ni la Secretaría De Seguridad En lo que tiene que ver Con enriquecimiento ilícito Así que por ahí Va ganando Pues la batalla legal Genaro García Luna Y en lo que tiene que ver También con estos Sobrecostos de prisiones ¿Te acuerdas Que se hizo un juicio Largo? Hay una orden de aprehensión En contra de él Pequeño problema Creo que son 14 funcionarios Acusados Además de García Luna Pues simplemente Todos salieron de la cárcel Este año Y además también Se está combatiendo ¿Por qué? Pues porque están Prescritos los delitos Pero esa orden de aprehensión Seguía vigente También por ahí Vamos a tener información De Genaro García Luna Bueno Vamos a pausa 8 con 4 Y al regresar Vamos a platicar Con Germán Martínez Sí señor Como todos los jueves Mucho que comentar con él Pero pedirle una opinión A Germán Sobre El duro adjetivo Sí Que le colocó El secretario de Gobernación Adán Augusto López Fue el martes Hace dos días El lunes O el martes Estaba en el Congreso De Michoacán Y dijo Le respondió A un Congresista Michoacano Que había citado A Germán Martínez Pues que interesante Que tus referencias Sean Las de ese Diputado Fascista Fascista Le dijo Adán Augusto López Fascista A Germán Martínez Bueno Al regresar aquí Con nosotros Como todos los jueves Germán Martínez 8 con 5 Volvemos 8 con 10 Germán Germán Martínez Buen día Ciro por la mañana Muy buenos días Pues inevitable Germán Comenzar Vamos a ver Recordar lo que dijo El jueves De aquí En el Congreso De Michoacán El martes El martes Ante los congresistas Michoacanos El secretario de Gobernación Me llamó mucho A mí me llamó mucho La atención No solo por lo que dijo Sino porque un par de semanas antes ¿Cuándo estuvo en el Senado? Sí De los dos semanas A la glosa del informe Finales de septiembre O principios de octubre Se refirió en términos muy elogiosos Y amables Se refirió a ti En esos términos Diciendo que Él no olvidaba Las aportaciones Que nuestro amigo Germán Martínez Había hecho A la transformación del país Pero eso fue hace tres semanas El martes Dijo esto En el Congreso De Michoacán El secretario de Gobernación Le comento Pues que cada quien Tiene los ídolos Y los referentes Que quieren Imagínense Tener Como referente A Un fascista Senador de la República Por cierto Michoacán Se refería a ti A pregunta Bueno A una cita Que había hecho Un diputado Un diputado independiente Refiriendo a tu discurso De la semana pasada En el Senado Ante El secretario De la Defensa Y Cada quien tiene Los ídolos Que quiere Me sorprende Que usted haga referencia A un fascista Senador Y además Michoacano Que duro Germán O es parte del show O es parte de la arena Política Bueno Siempre debe ser Deslumbrante Para un tabasqueño Llegar a esa ciudad De Morelia Y le debe dar envidia Van saliendo del agua Ellos Y pues nosotros Ya tenemos una ciudad Como Morelia Y lo reconoció Debe ser Por eso Debe ser Terrible Yo Yo creo que Sin duda El El secretario Está En modo En modo Escándalo En modo Ese modito De Boris Johnson Ese modo de Trump Ese modo de Bolsonaro Ese modo de la Espectacularización De la política Ese modo de Hablen de mí Aunque sea bien Ese modo De escándalo Mediático Y ese modo Es precisamente El modo del fascismo Mediático Que nos está gobernando El 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 modo De Insisto La ultraderecha De Meloni Fascista Que adora A Benito Mussolini La De Digan De mí Y hablen de mí En Vox En Abascal En España La ultraderecha Aquí está Un discurso El fascismo Eterno Lo tradujeron Como contra el fascismo De Humberto Eco Y aquí están Las características Del fascismo Aquí les apunte Culto a la tradición Rechazo a la modernidad Desprecio a la razón Y al argumento No acepta la crítica Humberto Eco Frustración individual Ir a Morelia Un tabasqueño Por lo que debe frustrar Son seguidores Del fascista Los seguidores Los no seguidores Deben ser humillados Hay que humillar Hay que humillar En Michoacán A Calderón Y decirle El pequeño Porque yo soy el grande El fascista es el grande El pacifismo No es su bandera El militarismo Es su bandera Humberto Eco En este libro Siguen a un héroe Los fascistas Siguen a Hitler Siguen a Stalin Siguen a Benito Mussolini Siguen a López Obrador Y no quieren la libertad Quieren el populismo El fascismo Señores Paréntesis El populismo reaccionario Diría Roger Bartra Tema de ayer Aquí en esta mesa Si lo vi Con Roberto Samarripa Y gente que ha sufrido El fascismo de Franco Como la familia Bartra Que ha sufrido La expulsión No solo le dijeron Pequeño a los Bartra Los expulsaron De su país El fascista Para decirlo claro Es el que le limpia Las botas A un militar Y si el secretario De gobernación Quiere limpiarle Las botas En todo el país A los militares Hay a él Yo no A mi me dijo Querido amigo A dos metros de distancia Hace tres semanas Querido amigo Y yo a dos metros de distancia Le dije al general Que rindiera cuentas Le dije No a la militarización Y le dije Que nos vituperó Y no le acepté Sus Calumnias En el altar A la patria En el monumento A los niños héroes De Chapultepec Hecho por Tamariz Entonces Yo no tengo dos palabras Sostengo mis palabras En frente del secretario De la defensa Y Si él Tiene dos palabras Porque un día Le Dice a Samuel Hasta de lo que se va a morir El gobernador De Nuevo León Y al otro día Ay no Lo dispensa Si un día le dice a Calderón Que tiene investigaciones internacionales Y otro día dice que no Si un día va a un lado Y otro día dice que no Y tiene dos palabras Así no va a construir Así no va a construir Ninguna candidatura A la presidencia Pero digo más Él es el presidente Provisional Si falta el presidente De la república Lo dice la constitución Yo no le deseo Ningún mal Al presidente López Obrador Yo le deseo Larga vida Y salud Él ha dicho que está enfermito Dos veces El domingo Lo volvió a decir Lo volvió a decir Usó la palabra que él usó Enfermito Estoy enfermito Enfermito Dos veces Entonces yo no le deseo Ningún mal Al presidente de la república Él puede ser El presidente provisional De este país Adán Augusto Si por 60 días Lo dice el artículo 84 De la constitución Luego entonces Con qué unidad Con qué unidad Me va a venir a mí A pedir Al senador fascista Germán Martínez Un voto para la reforma electoral No me agravia No tengo mala entraña Le tengo aprecio Me cae bien Me cae bien Pero Fue a Michoacán Al estado Donde Hubo el primer asesinato De la narcopolítica En México De Manuel Buendía Y yo señor secretario Estoy al lado del michoacano Manuel Buendía De Zitácuaro En favor de la libertad de expresión Así es que usted tiene derecho A llamarme así Claro que sí Pero estoy a favor Del otro michoacano Que está en contra De la militarización Cuauhtémoc Cárdenas Y estoy a favor De quien firmó el decreto Exactamente hoy Hace 85 años El primero de noviembre Se publicó en el diario oficial La Secretaría de la Defensa Lo firmó en 1937 Y se publicó El primero de noviembre De 1937 El decreto que creó La Secretaría de la Defensa Nacional Lázaro Cárdenas Que dijo Aquí está el reglamento Que yo cité Y que tanto les molestó Y que citó el diputado ese De Michoacán Ningún miembro del ejército En servicio activo Debe inmiscuirse En asuntos políticos De este país Allá usted Señor secretario Si está pisoteando Si está pisoteando Al michoacano Lázaro Cárdenas Del Río Ese sí General Ese sí Pasó a la historia Usted Con sus adefesios Palabra de Raimundo Rivapalacio Que yo suscribo Mediáticos Yo creo que no va a pasar A la historia No va a ser historia Yo sinceramente Creo que la regó Yo sinceramente Creo Que Como dijo El Buki Con este secretario De Gobernación ¿A dónde vamos a parar? 9 con 8 con 20 Hacemos pausa Volvemos Continuamos con Ciro Gómez Leiva Por la mañana 825 Está hablando Sobre el caso Ayotzinapa En Palacio Nacional Alejandro Encinas Escuchemos Necesario Desháganse De los teléfonos Que no quede nada Independientemente Que estén acreditados Los metadatos Que acreditó El equipo técnico Sobre estos mensajes Hay 12 fuentes Complementarias De coincidencia De match En este mensaje Que tienen que ver Con los testimonios Del Beni De Carla De Steven De Polo El expediente De la Secretaría De la Defensa Nacional Las intercepciones A las que hemos tenido Acceso De la Secretaría De la Defensa Nacional En los mensajes El análisis El análisis de las conversaciones Haciendo Haciendo Pues lo que tiene que hacer Alejandro Encinas Defendiéndose Esta mañana Y justificando Su investigación Después del reportaje De ayer De New York Times A mí el reportaje En New York Times Me parece delicadísimo Me parece Que es muy grave Y lo que es La verdad Histórica Verdadera Perdón Por decirlo La verdad Histórica Verdadera Es que no Han encontrado Los cuerpos De los desaparecidos Que hay un dolor Oculto Y no resuelto Ahí Como más De cien mil Personas En México No solo Los cuarenta y tres O a lo mejor Ya identificaron A dos Ahí Sino Hay un problema De las personas Desaparecidas En este país Segundo Que a Peña No se le toca Ni con el pétalo De una rosa Enrique Peña Nieto Y tercero Para volver al clásico Él es el subsecretario El secretario Responsable Independientemente De que sea una comisión De la verdad Independiente Él es subsecretario El secretario Es el que anda de gira Insultando a la oposición En todo el país Es Adán Augusto El jefe de Encinas El jefe político De Encinas El jefe legal Es Adán Augusto Entonces Si bien se entiende Que en este tema La cabeza Es Alejandro Encinas Lo fue con Olga Sánchez Lo es hoy Yo lo entiendo Pero aquí hay Un Unos Unas personas Desaparecidas De las que no hay Rastro de su cuerpo Y Se comprometieron A encontrarlas Y segundo Peña En España Tranquilísimo Tú Tranquilo Enrique Peña Nieto Hasta embajador Te pusieron En la 4T Para que estés Tranquilo Y juegues golf Con el embajador Y mientras aquí Se hace bolas El subsecretario Y ya Parece que La consigna Es desaparecer más A los desaparecidos Esa es la consigna En esto No Dicen que hay unas órdenes De aprehensión No las ejecutan Dicen que hay una comisión De la verdad Que Informa Retiran No las ejecutan No las ejecutan No informan A los padres Primero informan A los medios Había una urgencia Y digo la palabra Política De festejar Una fecha Había una urgencia De festejar Un calendario Había una fecha De festejar Una muerte Uso la palabra Para que duela Porque a mí me duele Esas desapariciones Y no sólo La de los 43 Sino las de los 100 mil Más de 100 mil En todo el país De familias Que buscan Aquí Miriam Moreno Ha hecho Trabajos Aquí Paget Ha hecho trabajos Sobre esto Y conocen El dolor De las familias Y Eso No es El eje central Y ese debe ser El principio Y el fundamento De cualquier Investigación De cualquier Actitud Y parece No dolerles A nadie Y aquí parece Que la consigna Es Desaparecer A los desaparecidos ¿Qué más está diciendo Alejandro Encinas? ¿Ya acabó? No, ahí sigue Alejandro Encinas Dice que El principal sorprendido Por el New York Times Es él Dice Esa idea De que yo me autodescalifiqué Pues no fue así De entrada Sería una falta de respeto A los que me han acompañado En mi equipo de trabajo De manera muy seria Y profesional Dice Les explicamos Que pues es muy difícil Comprender lo que es Un proceso de investigación Tan complejo Y ahora dice Alejandro Encinas Que es el reto más grande Que ha tenido En la función pública Dice Primero Fue enfrentar Las inercias Y obstáculos Del viejo régimen Después Aparecieron las filtraciones Después La campaña De descalificación Al informe A nuestras personas Después vino El amedrentamiento Solicitudes de amparo Contra el informe A ver A ver A ver A ver Regresemos ahí Regresemos ahí Porque esa es la mentira De la propaganda Repite las dos últimas frases Era la campaña De descalificaciones Al informe No son descalificaciones Es la crítica A un trabajo público Como la hiciste Tú Alejandro Durante tantos años Como la hicieron ustedes Y gracias a esa crítica Entre otras cosas Llegaron al poder Pero ahora es una campaña Ahora criticar Las decisiones Los informes Los trabajos El que sea De esta autoridad De este gobierno Es una campaña Y luego Lo siguiente que dijo Después vino El amedrentamiento Con solicitudes de amparo Contra el informe Y el amago De denuncias penales El amedrentamiento Germán El amedrentamiento Con solicitudes de amparo Ampararte ante la autoridad Es amedrentar a la autoridad ¿En dónde estamos? Yo lo que Qué república De la mentira Yo lo que quiero Sí Yo lo que quiero Este Recordar Ciro Es lo primero Lo que dijiste tú Del informe Tienes razón en indignarte No es criticar al informe Es Describir Que no hubo un informe Que estaba todo Tildado Tachado Tapado Y que no informaba Nada Y que tuvieron Que filtrarlo Yo no sé Hasta que Filtrarlo Y luego decir Ay lo filtraron Horror Lo filtraron Entonces no se informó Absolutamente nada Una comisión de la verdad Verdadera también Perdón por la redundancia Pues es la que Pues es la que transparenta Todo La que saca La que La que saca la pus Aunque duela Lo que hiere No le hace que sean militares No le hace que Yo no le tengo No le hace que sea Peña Nieto No le hace que sea Yo me acuerdo Como gritaban Uno, dos, tres, cuatro Cuarenta y tres Vivos se los llevaron Vivos los queremos En los mítines De López Obrador En el Congreso En la Cámara Ya olvidaron eso Ese conduelo Ya se olvidó Ese por los padres Por las madres Que no encuentran A sus hijos Vayan al carajo ¿Dónde están? ¿Dónde está ese dolor? Con el que subieron A la presidencia Claro que sí Con el que se ganó Claro que sí Por el que votamos Mucha gente Claro que sí Ya no gritan Ya no se conduelen Ya andan buscando Desaparecer A los desaparecidos Sofía Dice Termina con esto Del amedrentamiento Y después dice Y ahora El amedrentamiento Después vino Dios santo El amedrentamiento Por la serie de amparos ¿Qué más? Después vino el espionaje Dice Y ahora que sigue Lo que sea que siga Aquí nosotros No vamos a dar marcha ¿Cuál espionaje? Miriam ¿Cuál espionaje? El informe ¿Cuál espionaje? Y le preguntan Pues si en este sentido De que han intentado Ir en contra de la investigación Que se ha intentado Dinamitar la investigación Si tienen identificados Quiénes son Si van a presentar Algún tipo de denuncias Claro que sí Porque hay una crítica Como ellos lo hicieron Durante cinco años Seis años Hasta bueno Como llevan ocho años Haciendo Están tratando Tratando de dinamitar La investigación Del dos mil Catorce Dos mil quince Pero eso Cuando ellos lo hacían Era La búsqueda De la verdad El pase de lista Ahora Quienes están haciendo El mismo trabajo Cuestionando Un informe De la autoridad Están conspirando Contra la patria Dios Santo Vamos a pausa Ocho treinta y cinco Volvemos Ocho cuarenta por la mañana Vamos con la información Yo soy el principal Sorprendido Por el reportaje Del New York Times Esa idea De que yo Autodescalifique Mi trabajo No fue así Sería una falta De respeto A los compañeros Que me han acompañado En esta investigación Aseguró esta mañana El subsecretario De Derechos Humanos Alejandro Encinas Dijo que este es el reto Más grande Que ha enfrentado En su carrera Como funcionario público Y han tenido que ir Contra amedrentamientos Y descalificaciones Alejandro Encinas No es investigador Y nunca lo ha sido No puede decir Que tiene Cuatrocientas sesenta y siete Capturas de pantalla Que determinan Y cuenta todo lo que pasó En Ayotzinapa Y no las haya presentado A un peritaje forense Aseguró por la mañana Jorge Fernández Menéndez Después de que El subsecretario De Derechos Humanos Alejandro Encinas Declaró al periódico De New York Times Que mucho de lo que Se presentó Como evidencia nueva Y crucial Sobre la desaparición De los estudiantes No pudo verificarse Como real El secretario De Gobernación Está en modo escándalo Ese modito De la espectacular Espectaculización De la política Y es precisamente El fascismo mediático El que nos está gobernando Aseguró por la mañana El senador Del grupo plural Germán Martínez Dijo que Si el secretario De Gobernación Quiere limpiarle Las botas A todos los militares Del país Él no lo hará En septiembre La población Económicamente activa Fue de 59.5 millones De personas De acuerdo con La encuesta nacional De ocupación y empleo Que presentó Esta mañana El Inegi Dicha población Es superior En dos millones A la de septiembre De 2021 Ayer fueron asesinadas 88 personas En México De acuerdo con Cifras preliminares Publicadas esta madrugada Por la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Los estados más violentos Fueron el Estado De México Y Guanajuato Donde se registraron 10 homicidios Dolosos En cada uno Y en estos momentos El dólar interbancario Se cotiza En 19 pesos Con 87 centavos Sofía Terminó El subsecretario El Cinas Con el tema Ayotzinapa Y en Palacio Nacional Terminó El subsecretario Y tomó la palabra El presidente López Obrador Y antes de aceptar preguntas Dijo yo quiero hacer Un comentario Sobre esto también De entrada Pues de esto De la filtración O el espionaje Dice el presidente Es una nota Que salió En el New York Times Y ya saben La opinión Que tenemos De estos medios Poco éticos Dice el presidente Y después Repite lo que ha dicho Varias veces El compromiso Que tiene su gobierno Con este caso Dice si hubieran llegado Mid o Anaya Le hubieran dado Carpetazo a este caso Es para nosotros Un asunto fundamental Tenemos que conocer La verdad Hemos ido avanzando Habla de las reuniones Que han tenido Con los padres Dice que todas Estas reuniones Con los padres Han sido grabadas Dice también Es un hecho Que no va a haber impunidad Lo más complicado Ahora es encontrar A los muchachos Y eso es en lo que Estamos trabajando Germán El espíritu crítico Realiza distinciones Y distinguir Es señal de modernidad Y los fascistas Están contra la crítica Y contra la modernidad Humberto Eco Yo estoy contra la crítica Es lo que están diciendo Del New York Times Yo estoy contra la crítica De fórmula Yo estoy contra la crítica Del universal Yo estoy contra la crítica De reforma Eso es lo que dice Un fascista Y Que duro Germán Hace Que duro Hacen de la política Un espectáculo Donde triunfa No el ser En el espectáculo Triunfa el parecer Eso hace la mañanera Eso hacen los tiktoks Eso hacen todos los precandidatos Y las corcholatas Eso hacen las mentiras Del Aida Sanzores En el martes del jaguar La espectacularización De la política Y no lo dije yo Lo dijo un marxista Porque estos de la 4T De izquierda Ni de marxismo saben Lo dijo Guy DeVoe Un francés Hace más de 50 años La sociedad del espectáculo Donde triunfa Vuelvo a decirlo El parecer No el ser Esas descalificaciones Que se hicieron A Monreal Esas Todo eso es La espectacularización De la política A eso me refiero Y cuando hay argumentos En el New York Times Como ahora Cuando hay investigación Cuando hay información Cuando hay información A eso iba Cuando hay academia Cuando hay inteligencia Cuando hay UNAM Cuando hay CIDE Cuando hay periodistas Dignos Y libre expresión Entonces son enemigos Entonces son enemigos Entonces no se acepta Esa crítica Y esa libertad de expresión Yo sinceramente No se las compro No creo que el país Se las compre Y esto No va Lo de la espectacularización Por buen camino La realidad La realidad vence La realidad La realidad de los muertos La realidad De los desaparecidos La realidad De que los programas sociales Que no deben quitarse No alcancen el tianguis Para comprar jitomate No alcancen el súper Para comprar huevo Esa es la realidad No la que En la mañana Dice Bla, bla, bla O la de que un secretario De gobernación Anda en los congresos De los estados De ujier De los militares Sigue en el tema Sigue en el tema Sospecha Después de esto De cómo Si en el informe Se hablaba de 30 involucrados Habían 80 órdenes De aprehensión Dice el presidente Yo sostengo Que quisieron Dinamitarnos La investigación Para que no se actuara Desde la fiscalía Dice el presidente Quisieron dinamitar Esta investigación Sin tomar Y da ejemplos Dice Sin tomar en cuenta El informe Le agregaron A más responsables Pensando que con eso Ya no íbamos a poder Tomar la decisión Por ejemplo Que si tenían Seis militares En el informe Y agregaban otros 20 O se iba hasta 20 Pues ya no iban a tomar Esta decisión Dice el presidente Interesante Germán Entonces fue la fiscalía Fue la fiscalía general De la república ¿Qué más dice? Está haciendo este Este análisis De cómo A ver vamos a escucharlo Seguir Porque Este Siempre Esgrimen De que tienen que Proteger sus fuentes Porque ese Periodismo Se nutre Mucho De espionaje Es muy lamentable Pues Que esto suceda Bueno pero ahí Ya está hablando El New York Times Ya del New York Times Que no va a dar a conocer En ese punto En ese punto yo coincido Con el presidente López Obrador El periodismo De las fuentes Encriptadas Pero en este caso Una de las fuentes Es Alejandro Encinas Yo leí una declaración Ahí Era una declaración Encinas Bueno En fin Me quedo Y habría que Que revisar Con más detalle Esto que dice Si es que Lo dijo Así Así lo dijo Que Se pudo haber Dinamitado La investigación Desde la Fiscalía General De la República Si Le preguntan Si Esto fue en el Poder Judicial Y él dice no En la Fiscalía Yo en mi intervención Ante yo dije Que no se ejecutan Las órdenes de aprehensión Es decir Que no se cumplimentan Es decir Que no se le hace caso A un juez Es decir Que no se detienen A las personas Y que ahí Pero aquí ni siquiera Se cumplimentan Aquí Se presentaron Y luego La retiró El propio Ministerio Público Para atrás Los fielder Entonces Para que me entiendan Los del béisbol De allá de Palacio Yo sinceramente Creo Que si hay un uso Político De la justicia También Y eso Se reparte Impunidades Y lo quiero decir Concretamente De Alejandro Moreno Presunto delincuente Según la Fiscalía De Campeche Y entonces Pues ahora Calladitos Ahora para atrás Pues ahí está Para atrás Los fielder Ahí está El uso político De la Procuración De Justicia Ahí está El que La Procuraduría Dinamita Sus propias En este caso La de Campeche Sus propias Investigaciones Yo Este Creo Que estamos viendo Un Una Una Fiscalía O más bien Que no estamos Viendo a la Fiscalía Que no estamos Viendo a la Fiscalía Ya para nada Para nada Y una de las cosas Que dice El New York Times Es que Tomás Herón Este No aceptó Un criterio de oportunidad Que le ofreció Encinas No aceptó Un criterio de oportunidad Y lo que estamos viendo Es la ineficacia A la hora de procurar Justicia Aquí le dicen Hitleriano A la comunidad judía De manera Por lo más Detestable Hitleriano Hitleriano Y luego quieren Que Israel Les extradite A Tomás Herón Pues por lo menos Eso es Ingenuo Por no decir Algo más fuerte Que vean Como le fue Ni más ni menos Que a Canji West ¿No Sofía? Sí Le quitaron No sé cuántos Patrocinios Ya no lo dejan Entrar Cuántos lugares Precisamente Se le cayó a Adidas Todos Precisamente Por expresiones En contra de la comunidad De la comunidad judía Bueno No te puedes ir Sin comentarnos El caso Monreal Aunque lo has mencionado Dos o tres veces Hoy Digo algo ¿Cuál es el destino De Ricardo Monreal? Quien Tú nos dijiste Aquí Estuvo La Incluso Parodiaste Al querido Enrique El perro Bermúdez La tuvo Y la dejó ir Para ser presidente Del senado Y hoy Hoy parece Un Monreal Errante Al que Claramente Este régimen Este No el régimen Este gobierno Ya no quiere Tenerlo Cerca Primero Quiebra una lanza Por él No puede ser Molestado en su persona Familia o papá Y las oposiciones Nadie Más que por un mandato Judicial Las comunicaciones Privadas Son inviolables Bueno esto dice La constitución Pero ya sabemos Que la ley Es la ley Que no te vengan Con que la ley La ley sancionará Penalmente Exclusivamente La autoridad Judicial Estado En fin No se puede Otorgar Autorizaciones Para espiar Ciro Dice la constitución Por temas Electorales En temas Electorales No se puede Hay un delito Claramente Establecido En el 177 Del código Penal Que el señor Y ahí Entró al tema A quien A quien intervenga Comunicaciones Ya dijo Ya dijo que lo va a hacer Ayer Dijo Dijo Que lo va a hacer Yo quiero ver Sellado De recibido La denuncia penal De Monreal Contra Laida Sanzores O quien resulte Responsable En la Ciudad de México O donde está Yo no quiero ver A Monreal En las venganzas Esas De que Ahora El miércoles De León Y que no sé Que Por cierto Dicen que fue Muy lamentable ¿No? Tú lo viste Jaime El miércoles De León Eso es Espectacularización De la política Eso es El fake Eso es La pos Verdad Eso es La poslengua Y si hay Poslengua Luego hay Posdemocracia Y si hay Posdemocracia Hay Preguerra Hay Violencia Entonces Yo quiero Decirlo Con toda Claridad Monreal Pudo haber sido Presidente del Senado En este momento Y todos estos ataques Serían ganancias Electorales Para él Y se estaría Coagulando Alrededor de él Una oposición Que ahorita No tiene ni pies Ni cabeza Segundo Yo creo Que Monreal Debe denunciar Y tercero Yo creo Que Monreal Debe decir Con dignidad Con aplomo Con tranquilidad Se lo recomiendo Que él no va A ninguna Reforma electoral Porque el objetivo De este De estas cosas Que hace Laida Sanzores Fue exitoso En sacarle un voto Al delincuente Presunto De Alito En favor De la militarización Y ahora Quieren sacarle Un voto Al PRI Y a Monreal En favor De debilitar Al INE Que salga Monreal Y que diga Denuncié Formalmente Y aquí está La copia De la denuncia Y segundo No votaré Contundentemente Una reforma electoral Que debilite Al INE Al árbitro electoral No se le toca Quiero ir A Monreal Diciendo eso Dignificándose Porque van Tras del voto De Monreal Para la reforma Electoral En el Senado Los monrealistas Quieren a los monrealistas Formados Debilitando Al INE Ese es el objetivo Hay que decirlo Monreal Tiene la oportunidad De dignificarse Todavía Gracias Gracias Germán Sofía Le preguntan Al presidente Si al referirse A que dentro De la fiscalía Querían dinamitar Este proceso Se refiere Al exfiscal Gómez Trejo Y el presidente Dice no Otros Otros Porque pues En este Regimen Todavía Adivinen Adivinen Bueno ¿Ya? Si nada más Repite que De acuerdo al informe El segundo responsable De esto fue Tomás Herón Y el primero Aceptado por él Dice el presidente Es Murillo Caram Híjoles Híjoles Bueno Gracias Germán Suerte Al Toluca Le voy a Al Toluca Que está cerca de Michoacán Y le voy a Checo Pérez Que es vecino De Michoacán Y que vive Michoacán Volvemos Echando a Kanye West Al rapero estadounidense Porque mencionabas Hace rato En el bloque anterior Pues esta polémica Y todo lo que están Originando Pues sus comentarios Sus actos Que pues está realizando Desde principios De octubre En un Ahí empezó En un desfile En París Que usó Una playera Con una frase Que usan Regularmente Los supremacistas blancos En respuesta Al movimiento Contra el racismo Las vidas blancas Importan Esa playera La traía A él Esa playera También La traían Algunos modelos Que él vistió Y bueno Desde entonces Después siguió Mencionó también Al yerno Donald Trump A Jared Kushner Se refirió A él Por unas Pues Tratados de paz En Oriente Medio Gestados solo Para generar dinero Así Así dijo Que eran solo Para generar dinero Dijo No creo Que tenga la capacidad De hacer nada Por su Cuenta Y nacieron Con el dinero En la cabeza Primero sus comentarios Bueno En Estados Unidos Dijeron que si se trataba Solo Contra El yerno Del expresidente De Estados Unidos O contra La comunidad Judía Después siguió Haciendo Comentarios Y el Pues los judíos Estadounidenses Han Pues reaccionado Y le han pedido Que cuide sus palabras Él en un Programa De En un Sí en un programa De radio También declaró Que él podía decir Lo que quisiera Y que Adidas No lo iba A dejar caer Una Pues Adidas Con quien tenía Un acuerdo De colaboración Desde el 2013 Sí ellos empezaron Desde el 2013 Y después bueno Valenciaga GAP Ayer también estaba En la empresa Skechers Y lo sacaron Le dijeron que No tenían la intención De trabajar Con él Y bueno Todavía la Familia Del afroamericano George Floyd También asesinado En el 2020 Este persona Este afroamericano Que le puso Un policía Una bota Su pie En el En el cuello Y que murió A causa de asfixia Él también declaró Que pues Él no había muerto Por esta acción policial Sino A causa de las drogas Del fentanilo Y bueno Por estas declaraciones Su familia La familia De George Floyd Lo piensa demandar Por 250 millones De dólares Por haber hecho Pues estas declaraciones Así es que pues La polémica En contra de este rapero Pues continúa Allá en Estados Unidos No es rapero ¿No? Pues entre Otras cosas Un símbolo de la cultura popular Uno de los más importantes Del siglo XXI Y además Promotor musical Un personaje siempre Muy controvertido Pero pues Un símbolo De la música popular Negra Sí Quizá como Pues como pocos ¿No Jaime? Sí En Estados Unidos Jay-Z Doctor Dre Snoop Dogg Y quizá Arriba de todos ellos Kenji West En serios problemas Por Por sus declaraciones Y por ciertas acciones Como esa camiseta De las vidas blancas También También importa 9 con 5 Volvemos Vamos con Ciro Gómez Leiva Por la mañana ¿Ya han escuchado Hablar de Bardo? ¿No? ¿En serio? Bueno Pues déjenme les cuento Que estoy súper emocionado Por verla Porque Bardo Falsa crónica De unas cuantas verdades Es la más reciente película Del más de 5 veces Ganador del Oscar Orgullo mexicano Alejandro González Iñárritu Trata sobre la historia De Silverio Un renombrado periodista Y documentalista mexicano Que vive en Los Ángeles Luego de recibir Un prestigioso premio internacional Silverio se ve obligado A regresar a México Pero ese viaje Que realiza Será mucho más Que un traslado De un país a otro Es un viaje A su existencia A sus miedos Recuerdos Y muchos más Lo más importante Será que vivas La experiencia Y el estado mental Que Bardo es Esta producción De Netflix Llega hoy a los cines Y a partir del 16 de diciembre La podrás ver en la plataforma Lourdes Y bueno Nos quedaron pendientes Unos boletos Ciro Para el público De por la mañana Tenemos tres pases dobles Para ir a ver al Músico Compositor Director de orquesta Venezolano Gustavo Dudamel Y la Filarmónica De Los Ángeles Mañana A las ocho y media De la noche Aquí en el Auditorio Nacional Son tres pases dobles Para las tres primeras personas Que nos llamen al teléfono Cincuenta y cinco Cincuenta y uno seis seis Treinta y cuatro cero cuatro Cincuenta y cinco Cincuenta y uno seis seis Treinta y cuatro cero cuatro Mañana Y es mañana A las ocho y media De la noche En el Auditorio Nacional Los pases se recogen En taquilla Del auditorio Tiene que llegar Una media hora antes Por lo menos Antes de Pues de De esta presentación Con una Identificación Y bueno Dice que se los ganaron Aquí por la mañana Y le obtienen Le entregan su pase doble Tiene que llegar ¿Con qué? Media hora antes De que empiece Con una copia De su identificación ¿Cuántos dijiste? Tres pases dobles Dos pases dobles Bueno Dos pases dobles Es que por ahí Alguien pidió uno Entonces no vaya a ser Que Si se lo gane Entonces es seguro Que se lo gane ¿Cuándo? No va a chambear ¿No? No Van a dar día Administrativo Déjame preguntar ¿Y cuándo chambear? ¿Y qué va a tocar? Dudame Pues mira No tengo ahorita El programa aquí He sido completo Pero bueno Tenemos los pases dobles Y es lo que estamos dando Así es que No tenemos el programa Pero tenemos los pases Bueno Tenemos esta información Así es que yo creo Que ya se fueron Estos dos pases dobles Que se diviertan Mucho mañana Dos uno Se quedó en el camino Bueno Gracias Lourdes Gracias Decías Manuel Temprano informaba Sobre la detención De unos O de uno ¿No? Pues un par ¿Cero? Un par De narcomenudistas Sí Tiene que ver con el trabajo Que presentó hace poco Humberto Padgett Este Que acaba de salvar la vida Veinte días Sí Veinte días Justamente Donde se detuvo Por lo pronto Efectivamente A una persona Vendiendo Pues vendiendo droga Se abrió la carpeta ¿No? Así que tiene O responde Los alias del CABER O el Manotas ¿No? Entonces todo esto Tiene que ver con Esa calle que nos presentaba Humberto hace veinte días Pues una calle Como Pues de difícil acceso Muy cerca de la UNAM Efectivamente Y el destino en ese momento Pues no está en la UNAM O acérquelo Pero se movieron Muy cerquita de la zona ¿No? Humberto Recuérdanos Hola Ciro Hola Manuel Sí Hicimos un trabajo Durante varias semanas En que estuvimos yendo A un punto de venta Que descubrimos Eran dos Sobre el callejón Jasmín Esto en Santo Domingo Estamos viendo justo el callejón Estamos comprando drogas En ese momento Un hombre Que está contando dinero Bastante dinero O sea Si es más de lo que le debe De tocar por el vale De ser joven En la 4T Al fondo se ve otra persona Con una motocicleta En la entrada había dos o tres O sea Entre halcones Y vendedores No Yo no los puedo distinguir En este primer punto de drogas Yo considero que había No menos de seis personas Porque algunas también Se pueden desplazar Hacia Alfonso Madrigal Para hacer La venta de las drogas En el coche Nosotros le dijimos Que era un drive-thru Así como lo hay Para el café También lo hay Para la cocaína Y la cocaína En piedra Drive-thru Que te venden En tu coche Te venden Te venden En tu auto Y a la vuelta A la izquierda Sobre yendo Hacia la paralela De Delfín Madrigal Que se llama Anacahuita Creo Ahí había otra tienda Junto a una miscelánea Una tienda de abarrotes En la que también Vendían específicamente Piedra Y crack En ese punto Habíamos visto A cuatro personas O sea Vimos siempre Entre siete Y doce personas Mientras hicimos Los recorridos Vimos a patrullas Que circulaban Alrededor Hay una agencia Del Ministerio Público Y veinte días Después Hay un detenido Eso me parece Que es una Dos ¿No? Ahorita por lo pronto Uno Se abre la averiguación Que tiene dos alias ¿No? Que tiene dos alias Una persona El caber y el manotas Exacto O sea La verdad es De que se trata De reducir A una situación De portación Como si trajera Dos o tres papeles De cocaína Una persona Cuando nosotros Vimos dos negocios Que funcionaban Veinticuatro horas Al día Los siete días A la semana Si tú querías Un pericazo A las cuatro de la mañana Al lado de Ceú Si tú querías Una piedra A las ocho de la mañana Porque estabas Ya con la temblorina Había que ir A ese punto en Ceú Detienen a una Enfrente de Ceú Al lado de Ceú Si Detienen a una persona Como parezca Como para que parezca Que si hay una actuación Sin embargo No hay detenidos Del dueño No se detiene A los dueños De los negocios Entonces este pobre Este pobre vendedor El manotas O el caber Que se va a pasar Algún rato En el reclusorio sur O en el O a donde sea Que lo envíen Pero quién ¿Quién es el que gana? A ver La cocaína No se produce En México Esta cocaína Para llegar Al lado de Ceú Tuvo que venir De Colombia En la Ciudad de México ¿Quiénes son los jefes Que pueden operar eso? ¿Por qué en ese punto Se vende únicamente Piedra y crack? ¿Por qué no puedes Comprar cristal? ¿Por qué no puedes Comprar marihuana O ajos O etcétera? Pues porque hay Una situación De organización Que detengan A una persona Y que digan Que con eso resuelven La verdad es De que qué lamentable Es también Un asunto De dejar hacer Y dejar pasar Con respecto A un problema Que este mismo Gobierno Que presume Que lo combate Ni siquiera puede Medirlo Ciro O sea Como apunte De lo que Ocurre en consecuencia De aquel reportaje Que es seguimiento Al que hicimos En el 17 Cuando nos metimos Aquel en el campus Dentro del campus Son los mismos Vendedores O sea Es la misma Estructura criminal Que tiene personas Que como El Manotas O el Caber O como se Se haga llamar Pues son Las personas Que están En la parte Más delgada De un hilo Pues que conecta Autoridades Que les permite Existir Si yo pude Grabar A seis Y podemos Hacer el ejercicio Pero al menos Traemos grabadas A seis Personas Diferentes ¿Por qué Nosotros Que hacemos eso Que lo tenemos Que hacer Con sigilo? Porque la autoridad Solo puede agarrar Uno Solo uno Es Similar a estas Presentaciones Que hace Mejía Verdeja Los jueves En Palacio Nacional Cuando dice Que no se permite La impunidad Y presenta Dos, tres Tristes Sicarios No Los dueños Del negocio A ver ¿Quiénes son Los dueños Del negocio De las drogas Y de los migrantes En Agua Prieta Sonora? Porque así como Están pasando Drogas Del lado De Tamaulipas Y como principal Negocio Ya tienen El de migrantes Ya están Con ese mismo Asunto En Agua Prieta Sonora ¿Quién es el dueño Señor Durazo? Porque esas personas Siguen ahí libres Donde mataron A mujeres Y niños ¿Quiénes son Señora Maru Campos? O sea El asunto Es ese Es un pobre Un pobre Un pobre Muchacho Es un pobre Muchacho Que madreó A su vida Madreándolas De otros más Pues Pero pues uno Por favor Neta Bueno Un detenido Vamos a pausa Y regresamos Estamos por la mañana Arroba Ciro Gómez Le cuenta de Twitter Ciro Gómez Le va a cuenta de Facebook 55 51 66 3404 Radio Fórmula En Facebook Radio Guión Bajo Fórmula En Twitter Radio Fórmula Punto Com Punto MX Nuestro sitio Para que nos visite Y hace algunos meses En junio Se avisó Que la Comisión Federal De Mejora Regulatoria Tenía ya un proyecto Para que los cigarros No sean expuestos Pues en las tiendas Cualquier tipo de tienda Han corrido los meses En esta consulta Y todo parece indicar Que la Cofepris Pues estaría dispuesto A aprobar Hoy En una sesión Esto El punto El punto es que La Asociación Nacional De Pequeños Comerciantes Esa es la propuesta Esa es la propuesta Y dice Pequeño Comercio Dice la Asociación Nacional De Pequeños Comerciantes A escondidas No Se van a manifestar Hoy precisamente Ojo Colonia Nápoles Hay en las instalaciones En las instalaciones De la Cofepris Porque no quieren Que esto suceda Dice Esto si sería Gravísimo Pues para la economía De las pequeñas tiendas Que en gran medida Viven de esto Así que ojo En esta manifestación Por los dueños De las tiendas Pequeñas De las tiendas Si Volven 10 de la mañana Continuamos con Ciro Gómez Leiva Por la mañana 925 Miriam Buenos días ¿Qué tal Ciro? Bueno ya nos habíamos Temprano Ya hace como una hora Un poquito más de una hora Nos saludamos Y Ciro El tema que traemos Es muy delicado Lo llevamos En junio Del año pasado La denuncia Justamente De Mabeli Una víctima De Abuso De abuso sexual Que cometen En su contra El año Este año Rafael Gregorio Gómez Cruz Ella lo acusa Llevamos la nota El 6 de junio Y hasta el 6 de junio Este personaje Se desempeñaba Como titular De la Secretaría De Desarrollo Urbano Y Vivienda Hasta donde sabemos Bueno Mabeli Denunció de inmediato Cuando sufrió la agresión Luego nos enteramos Que había otro caso También De otra mujer Que trabajaba En la Secretaría De Desarrollo Urbano Y Vivienda Que también Lo denunció También por lo mismo Por abuso sexual Y sabían Ellas que había Otras mujeres También En vías De llegar hasta La Fiscalía De la Ciudad de México Para hacerlo Ciro Casi 6 meses después Nos enteramos El día de ayer De que Rafael Gregorio Gómez Cruz A quien sabíamos Ya estaba Por judicializarse Las dos carpetas De investigación Pues fallece El agresor El presunto El presunto El supuesto agresor Falleció Ayer se dio a conocer La noticia Y el tema Que nos planteaba Mabeli Y su abogado Edgar Adaya Es ¿Y la justicia? Y la Fiscalía De Justicia De la Ciudad de México Que la llevó A retrasarse Tanto tiempo Que para que por lo menos Las víctimas Pudieran Pudieran Confrontar A quien decían Que su agresor Así es Están Mabeli Buenos días Mabeli Y su abogado Edgar Adaya Buenos días a los dos Hola buenos días Preguntan Mabeli La justicia El señor está muerto Según informó ayer La autoridad Y al parecer Por suicidio Sí La verdad es que Estoy en un Estado de Impotencia Y un poco Confundida Con muchos sentimientos De encontrados Por una parte Molesta con las autoridades Evidentemente Ya que desde hace seis meses Levanté la denuncia En contra de esta persona No hubo avance El avance Fue muy lento Ya Hace unos meses Ya había hasta Enojo Por parte de las autoridades Cuando nosotros O cuando mis abogados Iban a ver la carpeta De investigación ¿No? Ya era como Regresa después Como no están insistiendo Tanto Y cosas así Por supuesto Que está Este enojo ¿Por qué? Porque no Creo que eso Atrasó Todo el procedimiento Y se pudo haber Hecho justicia En este tiempo Que las autoridades Tardaron todo Todo este procedimiento Y por otro lado Solamente me queda La satisfacción Que hice lo correcto En su momento Que fue denunciar Y que gracias a ello Salieron más mujeres A alzar la voz Y no Y no No se quedaron Este Calladas Creo que ha sido Un proceso difícil Para las víctimas Voy a hablar por mí Porque no solamente Es el proceso de terapia ¿No? De todo este tiempo Trabajar Este Con tu psicólogo Y demás Sino Estar yendo a la fiscalía Que con la policía De investigación Y estar como viviendo Otra vez Ese 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 suceso Y que al final Para mí en lo personal Ha sido difícil Porque Y me quedó Y donde quedó La justicia ¿No? Ganó la impunidad Esta vez ¿Qué pasó con nosotros Las víctimas? Se pudo haber Ganó la impunidad Según usted Pero Según la información Que tenemos El señor Terminó suicidando Si la verdad Desconozco Realmente Si si se suicidó Y si es así La verdad Que tanto habrá cargado En su conciencia ¿No? Abogado Para que haya manejado Esto Abogado Edgar Radaya Buenos días Buenos días Abogado ¿Qué pasa con el caso? Ya no sé Obviamente Pues ya no hay a quien culpar Se cancelan las investigaciones Pero me llamó mucho la atención Ayer que hablaba con usted Abogado De que ni la fiscalía De la Ciudad de México Tenía la información Sobre Que él ya había muerto Y que se hablaba De su muerte No hay un cruce De información Abogado Eso me pareció increíble No, mira Fíjate que nosotros Nos enteramos Desde la mañana Del día de ayer Por cuentos confiables Incluso de que Hubo un funeral A este funeral Asistieron amistades Colaboradores De él Familiares Etcétera Sin embargo La fiscalía No tenía conocimiento Fue por mí Que se enteraron De este aparente Fadecimiento Y bueno Ya giran Los oficios Correspondientes Para recabar El acta De detención Ok Abogado Se cierra la investigación Como decía Mabeli Pues se tardó La fiscalía Ustedes tenían Ahí un reclamo Como víctima Como abogado De la víctima Mabeli Puede proceder Por el retardo De la investigación Y enjudicializar Esta carpeta Sí, mira Mira Aquí cabe aclarar Que bueno Primeramente señalar Que la muerte Del imputado Rafael Pues constituye Una causa De la extinción De la acción penal Y por ende Procedería El sobreseguimiento En todas las carpetas De investigación Que se hayan iniciado En contra de Rafael Incluyendo La de mi representada Y por otra parte Bueno Reitero Que nadie se esperaba Esta situación De haber actuado La autoridad ministerial Con efectividad Con rapidez En integración De la investigación Pues yo creo Que el desenlace Hubiera sido Totalmente distinto Derivado de la muerte Reitero Es una causa De extinción De la acción penal Prácticamente Ya no hay A quien atribuir De la comisión De un delito Y ya no es posible Generar Más Actos jurídicos En pro de De buscar La reparación Del daño Para Mabeli Y para las otras víctimas ¿Algo más Mabeli? No, no Para nada Muchísimas gracias Por el espacio Que se abrió Para que nos escucharan De esta parte De la víctima Que no simplemente Se haga de Pues ya murió Y pues ya fue No O sea Realmente se vea Murió Y qué consecuencia Tuvo para nosotras Las víctimas Y qué mal Qué mal sistema Tenemos Que después de seis meses No se haya podido Hacer nada Nada Diría que nada No se hizo Nada Mabeli Pues fue mentira Entonces lo que Lo que habla ¿No? ¿Dónde está Esa justicia De la que se habla? Muchas gracias Gracias a los dos Gracias Mabeli Gracias Edgar Gracias a Daya Gracias Buenos días Gracias Buenos días Aquí lo que dice Mabeli Es fundamental Con la publicación Ella al hacerlo público Nos llevamos el caso Nos regaló Nos dio la confianza Mabeli Para poder entrevistarla Obviamente Cubrimos su identidad Obviamente Mabeli Ya no tuvo La oportunidad laboral Que tenía Que se le iba a abrir En Sedubi Porque ella ni siquiera Había entrado a trabajar A Sedubi Se da previo A este proceso De ingreso A la secretaría Y en la oficina De este funcionario Y entonces Se da en todo este proceso Y el señalamiento Que me decía Mabeli Y que le cuesta trabajo Todavía digerir Es que Aunque se cuida Se publicó su caso Se cuida de su identidad Obviamente En su círculo cercano Se sabe que es ella Y empieza la descalificación Ese es el coraje Porque Se quedaron desprotegidos Al final Las víctimas Que se atrevieron A denunciar Ciro Se quedan Se quedan En la Se queda este crimen En la impunidad O este proceso Totalmente impune Y Él ya murió Pero ya se quedan señaladas Y bajo la duda De si lo que ellas declararon Y lo que ellos señalaron Realmente Fue verdad Ahí la autoridad Se tardó mucho Fueron seis meses Y había varias denuncias Y había varias víctimas Que estaban en proceso De denuncia Y tres carpetas Por lo menos Otra ya me aclararon Son tres carpetas Las que ya había En la fiscalía Abiertas Y para judicializarse A punto de judicializarse No Vamos a Suicidio Vamos a pausa Y continuamos Por la mañana Llega Star Plus Checo La serie exclusiva Que acompaña Como nunca antes Al piloto de Fórmula 1 En su camino Al Gran Premio de México Si quieres conocer A Checo Pérez Hay mucho más de él Que te va a sorprender No te pierdas Checo Estreno exclusivo El 4 de noviembre Solo en Star Plus 9.40 por la mañana Vamos con la información Yo soy el principal Sorprendido Por el reportaje Del New York Times Esa idea De que yo Autodescalifiqué Mi trabajo No fue así Sería una falta De respeto A los compañeros Que me han acompañado En esta investigación Aseguró esta mañana El subsecretario De Derechos Humanos Alejandro Encinas Dijo que Este es el reto Más grande Que ha enfrentado En su carrera Como funcionario público Y han tenido que ir Contra amedrentamientos Y descalificaciones Alejandro Encinas Es un servidor Público ejemplar Y le tenemos Toda la confianza Aseguró esta mañana El presidente López Obrador Dijo que Desde dentro De la Fiscalía General de la República Se intentó Dinamitar la investigación Del caso Ayotzinapa Para que no se actuara Alejandro Encinas No es investigador Y nunca lo ha sido No puede decir Que tiene 467 Capturas de pantalla Que determinan Y cuentan Todo lo que pasó En Ayotzinapa Y no las haya presentado A un peritaje forense Aseguró por la mañana Jorge Fernández Menéndez Después de que El subsecretario De Derechos Humanos Alejandro Encinas Declaró al periódico The New York Times Que mucho de lo que Se presentó Como evidencia nueva Y crucial Sobre la desaparición De los estudiantes No pudo verificarse Como real El secretario De Gobernación Está en modo escándalo Ese modito De la espectaculización De la política Y es precisamente El fascismo mediático El que nos está gobernando Aseguró por la mañana El senador Del grupo plural Germán Martínez Dijo que si El secretario De Gobernación Quiere limpiarle Las botas A todos los militares Del país Él no lo hará En septiembre La población Económicamente activa Fue de 59.5 millones De personas De acuerdo con La encuesta nacional De ocupación y empleo Que presentó Esta mañana El Inegi Dicha población Es superior En 2 millones A la de septiembre De 2021 Y en estos momentos El dólar interbancario Se cotiza En 19 pesos Con 83 centavos Miriam Estuviste anoche En esta presentación En la conferencia De Verónica Toussaint Verónica estuvo aquí Con nosotros el lunes Y nos dijo Que el miércoles Daría una conferencia En un teatro En la colonia Roma Para contar Su experiencia De cómo había Ella enfrentado Y hasta el momento Derrotado Estas son batallas De vida Al cáncer De mama Y todo esto Se hacía Lo quería hacer En el mes de octubre Y Quería que Lo que se El dinero Que se juntara ayer De las entradas Fuera para El FUCAM La Fundación Contra el Cáncer De mama ¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo el evento ayer? Le fue muy bien Todos los boletos Se vendieron Era un Es una sala pequeña Marqueteató Tiene una sala pequeña Son algo así como 300 butacas Más o menos Se vendieron en su totalidad Algunas personas No fueron Pero hicieron El pago del boleto Solamente la parte De atrás Es la que quedó Descubierta del teatro Una parte nada más Pero bueno Se cumplió el objetivo Tú llegabas Ocupabas la butaca Y te ponían En la butaca Encontrabas Este tipo Estas tarjetitas Nos llamó mucho La atención Al inicio Cuando llegamos Cada una Cada butaca Tenía el nombre Es el nombre Ciro De una paciente De cáncer En FUCAM De tal manera Que tú supieras Que Nancy Y por ejemplo Que fue Una de las butacas En donde yo me senté Iba a recibir Los 300 pesos Que yo pagué Por el boleto Tú compraste Otros boletos Y tuvieron Otros nombres Y para ellas Es esta plática Que dio Verónica Tocent Anoche Le fue muy bien Bien emocionante La platicamos Con ella Antes Antes de que saliera Al escenario Nos sorprendió El nivel de preparación Que ella hace Para poder Lo que hizo Para salir A platicar Esta historia En el público Lo que ella denominó Un viaje Ciro Que inició En junio Del año pasado Decía ella Con un bultito Que se detecta En la axila Izquierda Incluso mostraba Algunas fotografías Que cuando estaba En el programa De televisión Y levantaba la mano Se le alcanzaba A ver Se llegó a pensar Que era un ganglio Inflamado Eso le dijeron La primera vez Que fue a consulta Le dieron Obviamente Medicamento Para desinflamar Y Y alguna otra cosa Ella se queda Con la duda Y decide ir Con un médico Especialista Ahí le hacen Un ultrasonido Y concluyen Con que si es un cáncer Y viene un tratamiento Muy duro Ahí muestra Cuando le ponen Ese es el catéter Esa radiografía Ahí se ve su catéter Trae la cicatriz En ese vestido Muestra el hombro Y se ve la cicatriz Y para ella Es bien importante Mostrar ese catéter Que es el catéter Que le permitió Vivir Vamos a escuchar Lo que nos dijo Justo Antes de salir Al escenario Con tu amor Esta es la cicatriz En donde va el catéter Entonces Pues bueno Gracias a esas quimioterapias Estoy aquí Entonces Es por eso Que los donativos Son tan importantes Para seguir inyectando Vida A las demás mujeres Que no pueden pagarlo Lista para salir Estoy lista Y les pido Que por favor Me acompañe Vamos Ahí está en escena ¿Tenemos algún momento? Sí, tenemos un momento Cuando ella está en el escenario En la conferencia A ver, vamos a escucharla Ahí es cuando Ahí es cuando El camino de luz El camino de luz Que ella cruza Que tomamos Le dicen al público La gente apenada Pues no levantaba la mano Chumel dice Y yo aquí estoy Y le dice ¿Qué número te gusta? Este, Verónica Y dice Ella Pues no sé Dime un número Y ella le dice 80 Dice Bueno 80 mil pesos Es lo que van a donar Mis compañeros De mi producción de radio Para Fucam ¿No? Entonces Qué bueno que no le dijo 300 millones Digo Sí, claro Justo Hubo hemos hecho más arriba De haber sabido ¿No? Pero bueno Se dieron algunos donativos Al final de De esta presentación Y el tema es Aquí no se acaba Todavía este mes Y todo el año Ciro Todo el año Se puede donar A Fucam Verónica se va Tuvo mucho éxito Y seguramente Va a haber más presentaciones En otras plazas Ojalá lo haga Porque es bien Es bien Educativo Lo que ella dice Eso lo decíamos Ocho Es educativo ¿Por qué? Porque es enfrentar Una persona Que superó el cáncer Con la particularidad De Verónica Donde ella decía Yo tuve la oportunidad De escoger a mi oncólogo Con el que me sintiera gusto Hay mujeres Que no tienen esa oportunidad Es donde Puedas obtener Como sea El tratamiento De manera gratuita Porque no tienen para pagar Y como sea Tuvo muchas oportunidades Y las aprovechó Y es una mujer de éxito Superó el cáncer Y pues a darle para adelante ¿No? Felicidades Felicidades Un gran trabajo Y qué gusto Que Verónica Después Verónica La querida Verónica Compañera de trabajo Muy, muy querida Y Que después de esta experiencia Que vivió Este ahora En la causa Sí Y en la causa Creo que más útil Que es Vamos a conseguir recursos Para quienes No pueden Tratarse Como se trató Ella tuvo los recursos O tuvo los recursos Para un tratamiento En hospitales privados Lo hemos visto Y tú lo sabes La mayoría no puede ser Mejor que nadie Una Cientos de miles Quizá millones De mujeres en México No podrían hacerlo Por eso En vez de Lanzar acusaciones Y desgarrarse Es Se necesita Algo eficaz Y algo eficaz Es ayudar A que no muera El Fucam Por lo pronto El Fucam Habrá otras organizaciones Hay más fundaciones Y cómo Pues se necesita dinero Y ese dinero No va a venir De un gobierno Al que no le gusta O que no está de acuerdo O que cuando menos No piensa apoyar A organismos Que verdaderamente Hagan un trabajo social Por la gente Por los pobres Que no sean ellos Felicidades A Verónica y al Fucam Sí, porque Hay que repetir El presupuesto Que el gobierno quita O deja El convenio Que le quita A Fucam No es un dinero Que le quita A la institución Es el dinero Que no llega A las pacientes El Seguro Popular O el Insabi Pudo haber Patrocinado El tratamiento De una paciente Parte del tratamiento Como el 70, 80% Pero el Seguro Popular Era neoliberal Era neoliberal Y a cambio El Seguro Popular Que tenemos hoy Nada Falta de medicamentos Nada 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 Rollo Propaganda Propagandistas Mañaneras Eso es lo que tenemos A cambio De la desaparición Del Seguro Popular ¿Y cuántos muertos ¿Y cuántos muertos Por COVID? Más de 400 mil En dos años Cuando el escenario Catastrófico Del genial 60 mil Doctor López-Gatell Eminencia internacional Iba a ser de 60 mil Bueno Dos temas rápidos Antes de irnos Rápidamente Ciro Manuel Las acciones de Meta La empresa matriz De Facebook Se desplomaron Esta mañana Un 24% En una semana Que ha sido muy difícil Para las empresas De tecnología En Estados Unidos Que han reportado En estos días Las acciones Se cotizaban Por debajo De los 100 dólares Es el precio Más bajo Para la acción Desde 2016 Pasó desde Dos mil 500 pesos A menos de Mil 900 pesos Desde que comenzó El año Las acciones de Meta Han caído Más de un 61% Entonces Creo que ¿Se acaba Facebook? Facebook O simplemente Está en horas bajas Y regresará ¿Tú tienes acciones De Facebook? Yo no tengo Yo pensé Que sí tenías Bueno Segundo ¿Tú se viste El miércoles de León? A mí me tocó Con muchos problemas técnicos Con una hora de retraso Porque no podían Transmitir a través De las redes sociales Pero El senador Suplente de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán Dio ayer Lo que llamó El miércoles de León Fue un monólogo Recriminándole a Laida De forma directa Todas las razones Por las que Ella era la que había Traicionado al movimiento Criticó fuertemente Los ataques Contra Ricardo Monreal Por parte de la gobernadora Implicando Que solo las hacía Porque ella Apoyaba a Claudia Sheinbaum ¿Pero qué presentó Díaz Durán? Rojas Díaz Durán Fue un monólogo El único trabajo Que verdaderamente Presentó Fue un reportaje Que se llama Las casas de Laida En donde él afirma Pero eso ya existía Ya existía Es correcto De hecho Se dio a conocer En junio Un refrito Es correcto Las casas de Laida Dice que 83 propiedades Tiene la gobernadora De Campeche Que ella es la reina Del cash Porque más del 80% De esas propiedades Las pagó en efectivo Y pues presenta Pero no sacó Información novedosa Información novedosa Que ganan Es la verdad Mandar tiros al aire ¿No Manuel? Pues la verdad sí La verdad sí Tampoco le hicieron Mucho caso La acusó Por emitir facturas De más de 700 mil pesos Por gastos personales Pero con información Ya conocida Pero exacto Con información ya conocida Y dio tres razones Por las que Ricardo Monreal No tenía la culpa De haber perdido En el 2021 La Ciudad de México Bueno Nada más Nada más de ahí Ciro Estabas muy emocionado Viendo el miércoles No, de lo tanto Estuve esperando ahí una hora Porque el senador No podía transmitir De hecho Tengo que grabar Te obligaron en la redacción A ver el miércoles de León Fue una recomendación atenta Una recomendación atenta ¿Tuya? Por favor A las órdenes Es correcto Del señor Manu ¿Y hoy qué vas a ver? Hoy no lo sé Ahorita en la Junta de México Vete a ver Bardo Ah bueno Prefiero Bardo ¿Ya ves Bardo? No he visto Bardo Pero tengo muchas ganas Debe estar buena Vámonos Ciro A partir de hoy Oficina Nueva de Pasaportes En Colima Pues ya está abierta A partir de hoy En Colima Ciudad de Colima En Colima, Colima Capital Si no en el Centro Comercial Sendera Gracias Se quedan con Javier Poza Buen jueves Pásenla muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!